que él se ha reelegido es porque sabe el error que ha tenido denunciando los atropellos de denunciando porque él no debía de hacer ya es que el gobierno que está mucho listo ni un día más ni un día menos tiene que salir entonces si él se ha postulado de vuelta al gobierno para el periodo que viene no lo podemos de este lugar no lo podemos nosotros estar diciendo que él va a ser gobierno no lo tenemos que sacar de pese a lo que pese donde quiera que estemos tiene ustedes que estar dispuesto a su vida viene con todo una guerra terminar el salvadoreño a terminar tanto viejito terminar tanto jóvenes ya no esperemos compañeros le decimos compañeros y compañeras desde todos los países hermanos salvadoreños una te a esta casa que en el salvador estamos sufriendo esta guerra que lo ha hecho este gobierno ya no esperemos más organicemos los pueblos porque esta lucha es constante esta lucha es que de veramente ya no podemos dejar que lo digan pisoteando a este pueblo y esta es una violación al nuestro el país el salvador porque ningún presidente del que sea salvadoreño lo lo ha hecho y ni lo hará porque ese está sabedor que sólo son cinco años de presidente y él como no quiere ir preso igualito hablando hernández él se ha postulado como gobierno tiene miedo que es de miedo gobierno y ya te estamos llegando a las patas del gobierno nosotros date cuenta como los tomamos todos los cuarteles en los 70 los 80 y vamos a seguir lo mejor papá esperate bien papá amarrate los pantalones papá porque nosotros ahí vamos contigo una ofensiva está al tope una ofensiva que le llevamos a este gobierno a derrotar a este mal más tardo que tenemos en el salvador y ladrón el presidente más ladrón que tenemos en el salvador que se ha robado millones y éste lo tiene en turquilla lo tiene no va a estar aquí para las elecciones él se va a ir tres meses antes para no estar aquí para la derrota porque no va a querer preso le darían el apoyo en ahí porque lo vamos a apoyar pero para el penal que ha hecho en san vicente para para el cuarto más oscuro que él ha hecho allí lo vamos a tener que no es que el ámbito así como estuve preso un día en una bartolina en tecoluca así tiene que también pero nosotros lo vamos a hacer como el combatiente bueno se lo manda a decir el compañero ricardo del bajo lempa que usted él bien sabe que hay vuelo más fuerte de la guerra donde los tiraban bombas de 500 libras y no le tenemos miedo una dictadura la vamos a derruchar así como le destruimos la dictadura a cristianes así va a ser derrotado otros temas vemos de que dan una bandera de palestina este país palestino está haciendo este gobierno corrupto los mismos palestinos se están derrotando cuántos millares de niños han muerto hasta este momento ya volvieron más de 15 mil niños este es el momento y siguen muriendo más por estos gobiernos corruptos que tenemos entonces así quiere tener este comentado gobierno aquí en el salvador como él es palestino él no le interesa él no le importa el sufrimiento de este pueblo salvadoreño le hacemos un llamado a este pueblo un amor ya porque este es el llamado que yo le hago en todos los 14 departamentos estamos conmemorando este día tan grande de él esta marcha que te está dando días del convencionista porque verdaderamente no podemos dejar de recordarlos de este hermoso pueblo que dieron su lucha en todos los 70 a los 80 entonces ahora estamos viviendo un día más que en los 70 que en los 80 un comienzo más un comienzo pueblo salvadoreño ya no podemos decir no no hay guerra no hay nada como no hay guerra un cualito el pueblo salvadoreño estamos en todos los 14 departamentos esperando la rebelión que traen este gobierno palestino que no es salvadoreño nosotros como les digo a ustedes al pueblo salvadoreño un llamado para ustedes pueblo compañeros y compañeros de algún llamado a los 14 departamentos que ya no estamos durmiendo estamos durmiendo en casa durmamos ya si afuera porque este gobierno lo está mandando a sacar a todas las casitas un compañero mío de morazán me lo llevaron a sacar de la casa compañero combatiente compañero revolucionario ahora están con nosotros quieren tener más de 15 mil presos antes de las elecciones que pasa compañeros y nosotros no los damos un ratito a estar esperando en todos los departamentos compañeros les digo organicemos lo vayan ya comprando varillas de 13 octavos para ir cortándolos en pedazos para hacer ya movimiento revolucionario donde quiera así como los 70 compañeros porque ya no nos dejemos un llamado porque esta clase no hay que olvidarlo porque esto quiere un de nuestra vida estos compañeros que tenemos en este en este cartoncito estamos diciendo una vez más no queremos ya este gobierno porque ya lo está maltratando mucho y así ha sido un buen día y un llamado a todo los compañeros que están en distinto el salvador y en todos los en todos los pueblos de en el eeuu allá está la mayoría le decimos compañero un ángulo acá en esta casa y usted va a votar démosle el voto al fmln para que nosotros tengamos vida esta niñez tenga vida pero en cualito que vida hay dijo la mujer del presidente que los niños estaban naciendo con cariño que con cariño van a estar naciendo los niños y en los penales están muriendo las jovencitas que iban embarazadas ahí están muriendo los niños están muriendo ellas también y en los penales están muriendo todos tantos jóvenes que están matando este gobierno es un parásito que tenemos en el salvador un gobierno corrupto ladrón ya no lo queremos y le decimos una vez más al pueblo salvadoreño que ya no lo permitamos en el salvador bueno ricardo le está diciendo y que de y que vaya pidiendo mejor ya la renuncia este gobierno porque ya no lo queremos pero un día más después de las elecciones